Ahora sí, la hora de la verdad, ya están terminando de acomodar los últimos pilotos provenientes desde Parque Cerrado, donde las motos estuvieron descansando solamente por un corto lapso de tiempo, para ahora sí, ir directo a la largada. Cada uno de ellos, divididos en sus categorías correspondientes, las motos amateur, en unos segundos nada más, estarán largando directo hacia la zona de Médanos. Todo es expectativas y una bomba de estruendo será la que marcará el inicio de la competencia. Ahí están ya encolumnándose todos, quedan muy poquito para empezar los vehículos de asistencia, los helicópteros y el personal de la fiscalización, todo atento, motores en marcha, limpiando sus carburadores, limpiando sus motores y acelerando. Motores ahora preparados, la bomba de estruendo en cualquier momento iniciará la competencia y todos ellos querrán doblar primero en la primera curva. Amigos, cartel de 15 segundos en alto, se enlarga la competencia. Y ahora sí, 300 motos acelerando y muy fuerte para entrar primero en el primer hueco del circuito. El puntero, vamos a tratar de identificarlo, tarea nada fácil amigos, son 300 los inscritos en esta competencia. Y en este momento de la largada, cada uno quiere tomar la punta y alejarse del resto de los competidores para poder hacer la mayor distancia, la mayor diferencia posible de sus seguidores. Vamos a ver ahora, sobre el casco de Ignacio Popiel, el piloto geserino que está marchando en el lote de los 10, 12 punteros. Pero hay un puntero, atención, que está tratando de ir bien adelante. Sebastián Iglesias lo hace en primera posición y volando en el primer médano cortado. Lo sigue Walter Ebeni muy cerquita por detrás. Los dos punteros de la competencia hasta el momento, rapidísimos. Casco color amarillo, fosforescente para el piloto del team con Arpes Amarelli. Segundo, Walter Ebeni con esa vestimenta color roja y negra. Allí lo ven, primero y segundo, gran lucha entre uno de ellos. Walter Ebeni va por afuera, por adentro iba Iglesias. Vamos a ver en estos primeros retomes, recordemos, ha llovido muchísimo en los días anteriores a la competencia. Ustedes pueden ver la gran cantidad de agua retenida en las zonas bajas del circuito. Primero, Sebastián Iglesias. Segundo, Walter Ebeni que no le quiere perder pisada para nada y viene rapidísimo detrás del joven piloto. Primero, allí lo tenemos con su Yamaha acelerando a fondo el puntero por la derecha de su pantalla. ¿Quién lo sigue? Walter Ebeni un poquito más atrás. Lo hacía por la izquierda y los demás competidores tratando de no perder demasiado tiempo. La pista está muy batida y aquí volvemos otra vez a la punta de la carrera. Por atrás va Walter Ebeni, por delante Sebastián Iglesias. Allí va el líder acelerando y muchísimo. Fíjense ustedes, hay que tener muchísimo cuidado pues esos médanos cortados son una tentación para más de uno de los pilotos para volar y bien largo, pero abajo los espera un terreno completamente diferente. Muy mojado, muy pesado, en el cual hay que tener los brazos muy seguros y la cabeza muy focalizada en lo que están haciendo. Van los dos punteros, se han separado muchísimo. Atención, Walter Ebeni por adentro, Sebastián Iglesias por afuera, vuelan los dos juntitos. No hay diferencias prácticamente. Vamos a ver qué pasa luego de este médano cortado. Walter Ebeni mucho más suelto, mucho más aplomado sobre sus pedalines. Toma la punta por la cuerda interna. Allí va con su Honda acelerando. Estamos hablando de Walter Ebeni que realmente ha hecho un sobrepaso muy limpio. Lo ha elegido, las líneas correctas y vuela a merced de la aceleración de su Honda. Aquí va Walter Ebeni, puntero ahora. Tomó la punta de la competencia con total autoridad. Les dijimos, había intentado metros atrás por adentro. Lo intentó nuevamente en el sobrepaso, dejando en segunda posición a Sebastián Iglesias. Quien va ahora apilado sobre sus pedalines, tirando su trasero bien atrás y haciendo un esquí con su rueda delantera. Se va a cumplir la primera vuelta. Entra en el superprime. Puntero, punterísimo. Walter Ebeni que hizo todo muy bien en esta primera vuelta. Lo sigue Sebastián Iglesias que no le pierde pisada al puntero. Y están realmente haciendo muchas diferencias respecto a sus seguidores. Entran en la zona de retomes. El puntero, allí va. Walter Ebeni quien mira un poquito sobre su hombro derecho para mirar las diferencias visuales respecto de Sebastián Iglesias. Otro retome más para el puntero. Allí están, primero y segundo. Ya entra el lote de atrás. Tercero, cuarto y quinto. Que no quieren perderle pisada a estos dos punteros. Sigue la punta Walter Ebeni, seguido de Sebastián Iglesias. Quienes están en unas curvas más, abandonando el sector del superprime. Y, vuelvo a repetirles, va muy bien Walter Ebeni. Una grata sorpresa en su manejo. Muy rápido y además muy técnico. Está muy concentrado. Allí va el puntero. Dobla hacia su derecha. No quiere perder nada de tiempo en apoyar su moto en el primer peralte. Ahora sí acelera y bien a fondo para ir derechito a la zona de Médanos. Allí va Walter Ebeni. Con su honda a cumplir y a terminar su primer giro. Y a encarar el segundo de la tarde. Hablando de segundos, acaba de doblar también Sebastián Iglesias. Vamos a ir con las clasificaciones Andrés y nos ordenamos un poquito. Ebeni Iglesias y es Nitowski, el piloto marplatense. Quien está entrando en tercera posición y no quiere perder demasiado tiempo. Y no perder el ritmo que tienen estos punteros. Aquí va, hablando de ritmo impecable, del moledor, lo de Walter Ebeni. Que está acelerando sin piedad. Fíjense ustedes la velocidad sobre su honda y sobre esta arena geselina. Aquí viene el tercero, Mauro Snitowski. Ahí va con su moto número 147, Yamaha color blanca. Tercer puesto para él. Y lo vimos realmente muy rápido al tercer puesto. Creo que Snitowski estará, Dios mediante, un poco más cerca de la punta. Ahora sí sigue haciendo las cosas así. El puntero sigue aniquilando las dunas de Villa Gesel. Sigue volando en ese medano cortado. A sabiendas que en el fondo, o mejor dicho, en la parte baja del circuito, va a tener un piso completamente mojado. Ustedes pueden ver diferentes manchas, diferentes coloraciones de la arena. Aquí van los punteros. Primero ese color rojo en su casaca para Walter Ebeni. Un poquito más atrás y vestimenta blanca y color amarillo. Su casco lo hace Sebastián Iglesias, quien había tenido una largada realmente complicada, pero se las ingenió para estar en segundo puesto. Tercero continúa siendo Snitowski, pero volvemos a la punta. Lo vemos aquí al puntero. Había acelerado muchísimo en la primera vuelta. Quizá ahora esté bajando un tanto el ritmo físico. Se lo ve en sus codos. Fíjense ustedes, diferente posición de manejo. Tercero, Mauro Nzitowski, que lo vemos muy aplomado sobre su 4.50. Lo vemos realmente acelerar y mucho. Está prácticamente al mismo ritmo de los punteros, pero evidentemente con diferencias en los relojes que lo hacen estar en tercera posición. Segundo, continúa siendo Sebastián Iglesias, quien va paradito sobre sus pedalines. Ahora opta por apoyar su trasero y dar mayor gas a la rueda trasera para no tener ninguna sorpresa en una recta realmente complicada. Van a entrar a la segunda vuelta rapidísimo y aplomado el puntero. Aquí viene Walter Ebeni haciendo lo que puede y realmente está haciendo las cosas muy bien. Allí lo vemos. Saluda a su público. Muy contento lo vemos, pero sus brazos acusan un leve cansancio. Al menos lo que vemos desde aquí. Quizá lo está haciendo de manera tan relajada que así parece. Segundo y tercero, la lucha. Tercero, ahora Snitowski peleaba con Sebastián Iglesias entrando al Super Prime. Pero aquí está otra vez el puntero que, apá, se nos cae. Como en cámara lenta, se lo dijimos, estaba cansado, creo yo. Se encontró con la punta Ebeni. Y ahora vamos a ver qué pasa con segundo y tercero. Snitowski por detrás. Adelante Iglesias. Ya ahora son los dos punteros. Primero y segundo porque se acaba de quedar, como dijimos, Ebeni que no puede arrancar su moto. Segundo tuvo muchísimo cansancio, explosivas. Dos primeras vueltas para el puntero lo dejaron en ese retome. Primero, Sebastián Iglesias, quien ahora toma la punta. Segundo, Snitowski, que venía desde atrás, se lo dijimos, y muy bien armado. Cuarto quedó Ebeni, que con un cansancio prematuro, creo yo, por dos vueltas a todo gas, va a tener que inflar su pecho, va a tener que recomponer sus brazos para poder quedar en el tren de los de adelante. El líder sigue siendo Sebastián Iglesias, quien ahora va a abandonar el Super Prime en lo que será la segunda vuelta. Lo sigue Snitowski, muy de cerquita. Dos Yamajas en la punta. Ahora, amigos, se va a ir rumbo a los médanos. Nuevo puntero para la competencia. Iglesias, Snitowski y Popiel. El piloto geselino que vino desde atrás y ya está en tercera posición. Volvemos a la punta, amigos, volvemos a la punta, Andrés, porque, atención, con Snitowski, se viene por arriba de la pantalla. Fíjense ustedes, eligiendo una línea completamente diferente a la de Iglesias. Van los dos muy parejitos. Primero y segundo, segundo y primero. ¿Quién será en el primer retome? Atención, ahora sí, Snitowski por arriba de la pantalla, elige las zonas menos rotas del circuito, pegadito al alambrado, dobla hacia la izquierda y toma la punta. Primero, entonces, Mauro Snitowski, el piloto oriundo de Martín, del Plata, segundo, lo hará Sebastián Iglesias. Y tercero, Popiel, ahora acaba de cambiar la punta, amigos. Lo vemos muy, pero muy aplomado sobre sus pedalines. Un piloto que tiene mucha experiencia en esta clase de circuitos de arena, pero lo tiene a sus espaldas, a dos, a Popiel y a Sebastián Iglesias. Se define la carrera luego de la pausa. No nos movemos de ahí.